¡Suscríbete! Te sorprendería, Pato, son pocos los artistas argentinos que entran en el chart, o sea, mirá, te los hago de memoria, está Tini, está Lali, entra Bel, a veces, entra y sale Estelares, que tiene mucha radio, bueno, ustedes, bueno, y después mucho trap, ¿no? Te entra un Duki, un Paulo, pero de rock, digo, sacá el trap y el movimiento urbano, muy poco, Laberizo cuando sacaba música. Lo que pasa es que hay como, la música que es más bailable, hoy tiene como un espacio más grande, ¿viste? Entonces tiene, ahora bajó un poco todo, es como que todos pusieron un freno de mano y no se escucha tanta música como quizás se piensa. O sea, hace cuatro meses atrás, en pleno enero, en pleno febrero, la gente escuchaba muchísima más música que ahora. Y la música que se escuchaba, casi todo en el último tiempo, es muy bailable, tiene que ver con lo festivo, con el boliche, la previa, lo veo más como por ahí. Y creo que por eso están, veo todos los charts, que están muy llenos de música bailable. Te voy a agregar data, porque mirá qué bueno esta puerta que abrís. Hay artistas como ustedes, como Abel Pinto, que te lo nombraba, como Luciano Pereira, como Soledad, que nosotros, uno de los análisis que hicimos es que, por ejemplo, en Spotify, se escucha mucho más un playlist completo, o sea, alguien que pone airbag pone play y se escucha. Se escucha distintas canciones, se escucha repertorio. Lo que no pasa con los hits caribeños, por ejemplo, o con los chicos del trap. O sea, Bizarrap saca una canción, pa, 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 y la reproducen, la reproducen, y no va a ese mismo escucha a escuchar la que publicó hace tres meses. Entonces, por eso tiene una muy buena primera semana, y después sacan otra canción, y como es reemplazada, y no quedan como canciones pensadas como sus álbumes. O sea, creo que él escucha a derba y escucha como el que escucha un álbum, ¿no? Claro, sí, totalmente. Es como el que entra a escuchar a la banda, es porque le gusta la banda, y entra a escuchar la banda, y se queda un rato ahí, en ese mundo nuestro. Y pasa con, creo que tiene que ver con el estilo de música que uno hace, ¿no? O sea, que claramente hoy en día vos prendés una radio y no vas a escuchar mucho Airbag. Podés llegar a escuchar una canción, o podés escuchar Perdido ahora, pero no somos una banda que suene en radios todo el tiempo. Entonces, cuando alguien va a escucharlo, no es porque iba en el auto, o en cualquier lado escuchó una canción y se puso a escuchar ese hit que estaba sonando en ese momento, sino como que entra porque ya nos conoce y porque le gusta lo que hacemos. Las dos cosas están buenas, ¿eh? Porque hoy en el día que, en la era que vivimos hoy, lo otro es como el fuego, ¿viste? Sale una canción, va con toda, la gente va, la recontra, la exprime hasta donde puede, y está buscando algo nuevo. Entonces, creo que los dos mundos... Es loco que pasa, es como que ustedes tienen los dos mundos, ¿viste? Porque como te decía, entras en las 100 primeras cada vez que sacas una canción, como pasó con Perdido, que fue la última vez. La anterior, dejame acordarme la anterior single, era... El anterior fue Uber Puber, creo. Uber Puber o Así de Fácil. Así de Fácil, Así de Fácil entró. La anterior de Así de Fácil también, y se mantiene, como un diamante, como un diamante también entró. La realidad es que ustedes juegan esas dos, y es más o menos lo de la radio que sí, porque yo me acuerdo de escucharlos mucho en las radios, mucho, ni hablar la primera época... La primera época, los primeros dos, tres años sonábamos mucho, pero después nosotros estuvimos fuera de radios muchísimo. No así los videos, nuestros videos siempre tuvieron muchas reproducciones, siempre rotando en los canales de video, y también en lo que era YouTube al principio, ¿no? Pero la radio siempre estuvimos... Hay una sensación de que Herbac sonó muchísimo, pero sonó muchísimo el primer disco, después el segundo está ahí, después los demás no sonó tanto. Che, Pato, te voy a dar tres medallas para arrancar. Antes que nada, gracias por abrir... No, por favor, amigo. Veo que estás en un estudio, ¿qué onda es eso? Estoy en un estudio que tenemos, que es una casa, y donde nos quedamos acá. Estoy con Guido, Guido ahora no está acá claramente, pero me estoy quedando con Guido, por eso estamos haciendo los... Los lives. Los lives del programa con Guido. Acá tenemos un estudio donde grabamos, tenemos como una parte de video, está bueno. ¿No es el estudio que fui yo? No. Y para... Yo me acuerdo que ustedes eran de Don Torcuato, ¿estás por ahí? Ajá. Ah, mirá, mirá, mirá. Mirá, primero eso. Veo que está como muy enfocado en YouTube, ¿no? Lo que ustedes hicieron, me parece que fueron de los pocos que arrancaron con YouTube. Después lo pusiste en otras plataformas. Pero yo, por ejemplo, los veo en YouTube. Lo del programa que estamos haciendo, en realidad es en YouTube y en Twitch. Y también salimos por Facebook. En cada lugar hay gente distinta. Cuando ves en las estadísticas, es tremendo lo distinto, los gustos de la gente que está en cada plataforma. Y estamos en Twitch más que nada porque Guido y Gastón streamean mucho jugando a Fortnite o videojuegos. Y es una plataforma donde se sirve mucho eso, ¿viste? Es como una nueva televisión ahí. Y el YouTube, bueno, nosotros tenemos ahí una gran cantidad de suscriptores y usamos esa plataforma como madre y salimos para todos lados. Sí, el chat explota. El chat de YouTube explota. Y de Twitch, hice un programa en Twitch el año pasado. Muy bien. Aparte tenemos un sistema que vemos las tres plataformas a la vez y los tres chats a la vez. Entonces el chat va a una velocidad, o sea, van cayendo mensajes muy zarpados. ¿Y quién armó el sistema? Porque es bastante innovador lo que hicieron. Digo, en esta situación donde... Es como, mirá lo que digo yo, Pato, digo, todo el mundo tenía recursos. Y algunos hicieron alguna cosa y otros hicieron otra. Están los que tienen el estudio de grabación en su casa y no sacaban una canción. Y está el que de repente, como ustedes, que se mandaron un programa de tele que para mí, no sé, es lo más parecido a Jimmy Fallon de Argentina. Bueno, gracias, muchas gracias. Mirá, la apuesta es que nosotros... Es algo que veníamos ya pensando en hacer. Porque hay muy pocos espacios en lo que sería televisión para desarrollar las charlas que queríamos desarrollar, contar las cosas que queríamos contar, tener el tiempo, ¿viste? Que a veces estás en una nota y nos pasa. A veces nos cruzamos a algún festival y charlamos un rato y nada, es poco el tiempo que tenemos. La cantidad de bandas que hay, todo es muy acotado. Y bueno, lo teníamos medio planeado y ya más o menos armado. Y después fuimos, ¿viste? Nosotros somos medio MacGyveres, ¿viste? Especialmente Gastón. Te puede armar cualquier cosa, ¿viste? Entonces me fui pasando unos tips y fui armando. Hablé con algunos chicos del mundo del stream, ¿viste? Que la tienen muy clara. Y me iban pasando, ¿viste? Softwares o maneras de hacer las cosas para que tenga menos lag. No sé. Boludeces así que son detalles importantes para que el producto esté bueno después, ¿viste? Para que cuando salgan vivos se vea copado, suene bien. Porque después te pones a pensar que lo haces pero tenés que hablar y a la vez después vas a tocar. Tienen que tener el mismo volumen, no tiene que romper, tiene que estar en sincro. A veces hay un pequeño delay y si vos estás cantando y está el delay feo. O si querés poner música en vivo tiene que sonar bien, no de aire. ¿Me entendés? Entonces fue todo un sistemita que armamos muy rápido. Pero como te decía, ya lo teníamos un poco armado. Total. ¿Detrás del Rockstar que todos vemos hay un nerd? Mirá, de chiquito era muy fanático de los motores, de la mecánica, de las pinzas, de la electricidad, ¿viste? Rompía todo. Un grabador lo rompía, sacaba los motores, no sé, hacía boludeces de esas y siempre me gustó. Y me gusta la parte de, por ejemplo, no sé, esa parte nerd a la hora de dirigir un video, me encanta. Esa parte que hay una creatividad ahí, ¿viste? Interesante, me encanta. No soy un nerd de que puedo sumar rápido, ¿entendés? O sea, me pones una cuenta y te digo... No matemático, claro. No, eso es... Ni matemático... Son más MacIver, como decís vos, son medio MacIver. Claro, ¿viste? No tendría problema. Si se rompe una lamparita, me encanta arreglarla, ¿entendés? Si una zapatilla derrota, no tengo drama. Tiene que ver mucho con la guitarra, para mí, ¿viste? Porque cuando vos empezás a tocar la guitarra, para entender el instrumento de la mejor manera, hay que desarmarlo. ¿entendés? Tenés que desarmarlo, tenés que ver los micrófonos, romper alguno, ¿viste? Los amplificadores, lo mismo, los pedales. Tenés que meterte en el mundo. Y ahí empezás a conocer a tu compañera de la vida, ¿entendés? Es como un... A tu chica la tenés que tocar para conocerla, si no, no sabés lo que le gusta. Y si no, se va. Es claro. Busca otro. O otra. Sí. Es espectacular. ¿Sabés qué? Me generaba la duda, después cuando vi que estabas con el show, que además a mí me encanta porque, como decís vos, estaba como fuera de temática de guión televisivo de hablar del coronavirus. No sé, a mí me encanta cuando hablan de teoría conspirativa, ¿viste? se van, en un momento se les va. Arrancamos. Y de golpe miramos el reloj, ¿viste? Y tenemos un contador ahí y van dos horas de programa, ¿viste? Que estuvimos ahí. Bueno, el programa anterior estuvo Kea, que es de otro mundo, ¿no? Del mundo del trap, del mundo del hip hop, y estuvimos hablando, íbamos a hablar 15 minutos, 10 minutos, hablamos muchísimo más, o con Iván Noble también. Te pones a hablar, ¿viste? Porque la idea es esa, ¿viste? Que no estemos, ¿viste? Corridos por el tiempo ni nada y que puedas decir lo que quieras. Va la publicidad y va la tanda. Claro, totalmente. Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno lo que queda. Y vos sabés que mi duda era esa, era si en esta cuarentena, no sabía que tenías estudio con Bata, con todo, pero dije, ¿saldrá algo de Pato? Pero más versión, live, FL, o sea, viola, seguro, pero también cantando y no sé, una bata electrónica, me imaginé como una versión, ¿pasó eso? ¿Se te pasó por la cabeza? Sí, pasó, incluso pasó en, vos escuchás Puber, 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 y tiene mucho de eso, hay muchos elementos ahí, me encanta el FL, me parece que es súper didáctico y como... Está bien, pero vos, para mí es el Chayni Demócracia y eso, ¿entendés? Bueno, yo entiendo que me agregaste elementos, yo te digo, háblate con Kea, ¿estás para usar una base de Kea y meter viola arriba? Estamos hablando mucho, estamos hablando mucho con Kea, o sea, estamos hablando mucho, te juro, sí, sí, estamos hablando mucho, me gusta, me gusta que Kea tiene mucha melodía encima, ¿viste? además del tempo que tienen y esa manera de cantar a veces entrecillos, ¿viste? que rapean y lo hacen en todo encajar muy bien, con mucho swing, me encanta y la última canción donde estás de él le dije el otro día que me gustaba mucho era un quitazo y bueno, del lado de él lo mismo y todos estamos hablando mucho, es posible que, no sé, ¿viste? esas cosas se dan o no se dan. Total, está bueno que se dé orgánicamente entre gente que se admira y que lo organizan ustedes y no los managers, ¿viste? Claro. Suma a mi música, suma, si no suma, Kea es atrevido, ¿eh? Kea, yo sé cosas que se venden de él muy simpáticas y le gusta, le gusta, además porque vos lo ves en vivo y parece ser y ser con tu Mars, ¿viste? El loco tiene una polenta arriba del escenario que muchos no lo saben y después se manda con, como me dijo Arcángel el otro día, esa vocecita dulce que tiene Kea, ¿viste? Sí, tiene una, y aparte tiene una, ¿viste? que apenas susurra y lo que más me gusta de él es su performance en vivo, ¿viste? Me parece que es como, como que le pone mucho ahí y eso para mí es fundamental el vivo. Che, entonces es de largo plazo el show, no es que es algo que uno creía que era por la cuarentena para divertirse ustedes, puede quedarse. Y puede quedar, la cuarentena como que lo disparó, ¿no? Es como, nos sentimos ahí de golpe acorralados y con ganas del contacto con nuestra gente y lo disparó, bueno, hagámoslo ahora y lo organizamos, salimos. Y la verdad que lo estamos pasando bien, lo estamos pasando muy bien, nos divertimos y nuestra gente también, nos lo pide muchísimo. Viene gente que también no escuchaba la banda o no, o hacía años que no escuchaba la banda y de golpe se enganchan en las conversaciones, porque como decís, viste, pasamos por todos los temas, podemos estar hablando del coronavirus o podemos estar hablando, no sé, de cuando te agarrabas a piña cuando ibas al colegio o de música o de cine o no sé, de medicina. Es muy bueno Guido, es muy bueno Guido. Guido ha encontrado una faceta televisiva absolutamente. Guido sabe mucho, es un pibe que sabe mucho de historia y lee muchísimo, es un, no es un nerd, pero estudia, estudia muchísimo y estudia, lee todo el tiempo, entonces tiene una cabeza muy increíble. Sí, pero me hace reír, o sea, más allá de su culto, ha encontrado un timing, ¿no? Porque es como que se ríe él mismo, ¿no? Sí, totalmente, olvídate, hay que bancar los chistes de uno porque si no, no se ríe nadie. Es verdad, bueno, para tirar tres medallas, me tenés que decir cuál te colgás con más orgullo. La primera es ser parte de la legión de bandas de hermanos que incluyen a ACDC, Oasis, los Beach Boys, vos me entendés lo que te digo, que es bancar la parada familiarmente. Van Halen, si está lleno. Eddie Van Halen, ¿verdad? ¿Tenés ahí? Van Halen, hay más, ¿eh? Hay muchas. Hay más, sí, sí, claro. Hay muchas más. Pero bueno, es una raza dentro de la música, la banda que contiene hermanos. Esa es la primera. Segunda medalla, haber mantenido la banda viva a lo largo de todos los años y trasladar, si querés, el bullying inicial de algunos que decían esto no es rock, esto no es pop, es como que no encajaban en ningún, viste, en ninguna descripción de en ese momento las discos, porque cuando salió su primer disco, yo me acuerdo, Musimundo estaba full, era ir a comprar el disco, el álbum, físico, era eso, y de hecho ustedes vendieron una barbaridad y como que tuvieron su propia, y pasó, pasó, y Herbagoy a muchos de los que criticaban que ya no existen, ustedes siguen vigente segunda medalla y tercera medalla, algunos ya te dicen que sos el heredero de Yardino, ya te nombran como el mejor guitarrista de la Argentina, bueno, ya sabés, la palmadita en la espalda y te voy a agregar una cuarta que la estoy mirando en los mensajes que no la tenía cotejada, que es que todos te quieren como el guitarrista de esta nueva camada, te quieren como el guitarrista de voz, te quieren con Kea, te quieren con Duque, te quieren con Pablo, te quieren con Caso, te quieren con Lali, te quieren con Tini, no solamente con el trap, es como que todos cuando dicen, che, el guitar giro lo quieren a Pato Sardelli, o sea que te incluyen la tercera eso, ¿cuál de las tres te colgás con más orgullo? Bueno, por empezar, a Yardino no le llevan a los talones, Walter es un genio y cualquiera de los guitarristas de los que yo aprendí que me gustan o que tienen una palabra de elogio hacia mí, todavía hay un largo camino de aprendizaje, ¿no? Y después lo de los hermanos es verdad, hay como una legión de bandas que mientras hablabas me acordaba un montón también de Dice Trace que son hermanos, bueno, los oasis los nombraste vos, en el folclore está lleno, en el folclore hay un montón, acá en Argentina también hay un par, Jonas Brothers pienso ahora, pero Jonas Brothers vinieron después de nosotros, eso también no me importa, yo quiero a todos los que están antes de nosotros, cuando empezaron y decían Jonas Brothers, ¿qué Jonas Brothers? y Jonas Brothers vinieron después de nosotros, a ellos le tienen que decir, ché, son los servos americanos, eso es lo que más bronca me da, viste, pero para, porque somos latinos, boludo, no nos ponen primero, este, y después lo de los, creo que lo más difícil fue cuando vos tenés mucho éxito al principio de tu carrera, después es muy difícil atravesar esa barrera, ¿no? y nosotros con el primer disco como decías, era, fue una locura, sacamos el disco y fue disco de oro y a los tres meses disco de platino, en una época donde el disco ya empezaba a morir o ya estaba empezando, empezaba su muerte ya, 2004, 2005, ya empezaba, me acuerdo que nosotros queríamos sacar un cassette, era mi primer disco y yo decía, pero yo quiero tener el cassette también, pero no, me decía El Negro Lombardo en aquel momento de Warner Music y me decía, pero vos estás loco, ¿para qué? ¿para qué querés eso? y no, ya no existe, no, bueno, hagamos pocos aunque sea y tengo cajas y cajas de ese cassette, nadie compraba casas y y creo que cuando vos la pegás tanto así al principio tenés tenés todos tus virtudes y todos tus efectos expuestos, ¿viste? y en la Argentina las bandas, las bandas, no hablo de otro tipo de músico o de artista, me refiero a las bandas de rock, las suelen pegar en su quinto, sexto disco, cuarto, estaban los diez años de popar, no sé si conocías esa frase, que durante los noventa y los dos mil tenías que tener diez años de escenario y si no llevaba quinienta personas y después ochocientas y después mil no firmabas un contrato de iconográfico. Claro, totalmente, era así y nosotros teníamos con el primer disco entramos a grabar se volvieron furor los cassettes, ya te están manguiando los cassettes. Tengo, los tengo, algún día vamos a regalar un paro, no van a tener donde ponerlo pero bueno, como artefacto de colección y me acuerdo que salimos y la pegó muchísimo, lo grabamos en doce días ese disco en el estudio ION que nosotros imagínate ni conocíamos ION ni nada, nosotros tocábamos por todos lados donde podíamos pero de ahí a estar en un estudio como ION era una locura y la pegó tanto que un poco después esa barrera es muy difícil porque se viene lo que vos decís esto no dura esto es un éxito del momento y eso atravesarlo reinventarse viste es complicado pero nosotros siempre siempre es como viste nosotros morimos en la nuestra vamos por nuestro camino siempre nos chupa un huevo todo y tenemos sabemos lo que queremos y nos divertimos viste eso es fundamental total vos sabés que yo siempre los asocié con el hard rock no por querer encasillarlos en un género sino por Marshall Gibson batería bajo estribillo precoro solos de viola que con su carrera se fueron extinguiendo y no en el género los mismos artistas que antes tenían solos de viola a mí me sorprendió que los MIT haya dejado de Joe Perry de solear viste era como era algo muy loco en algún momento tuviste miedo de que lo que hacían estaba como no sé poniéndose la araña como que estaba quedando caduco lo pensaron en algún momento diciendo che este género es de la década del 90 digo ustedes lo mantienen vigente hoy perdidos el ejemplo pero en algún momento tuviste como el pensamiento de decir che va por este lado es que es lo que sucede es un género que hacemos nosotros o la forma de hacer las cosas en las que hacemos siempre tomamos elementos de vanguardia igual o tuvimos momentos hemos hecho cosas que nadie hizo y después empezaron a hacer por ejemplo desde la forma de filmar videos con cae el sol abrimos una puerta de mostrar realidad de hacer videos si tienen que ser crudos y fuertes que sean de hacer como estrenos de los videos eso no pasaba desde el principio de los 90 todo lo que era la década del 2000 no había una impronta sobre los videos importante y ahora los estrenos son videos y nosotros desde cae el sol que dijimos ahí fue cuando empezamos a dirigir empezamos a darle todo un empuje una mística los videos estrenos en canales de televisión en noticieros todo eso salió con cae el sol y después 20 años después te puedo decir que el video hoy volvió a como la década de los fines del 80 90 que volvió a ser el rey el video claro totalmente totalmente es como tiene un protagonismo muy lo visual hoy es muy importante y después no sé hay cosas como cuando hicimos el sinfónico el último sinfónico que se había hecho era el de Cerati en el Colón y después era como eso estaba extinguido mal y cuando empezamos cuando hicimos el primer sinfónico te juro Santi todo el mundo me decía ustedes están locos para qué van a hacer esto primero que es muy caro porque son muchos muchos músicos mucha persona mucha técnica y me decía ustedes están locos bueno queremos hacer igual fuimos lo hicimos fue un éxito después hicimos el Luna Park y a los cuatro meses empezaban a salir sinfónicos por todos lados o sea incluso salió un ciclo que tiene un título claro y únicos los únicos ¿no? y empezó Hernán Catanio con sinfónico Hernán Catanio también por eso de golpe empezamos a ver sinfónico por todos lados lo cual a mí me da un orgullo bárbaro yo lo vi me encanta buenísimo pero así un montón de cosas que nosotros vemos y hacemos y que después terminan sucediendo y creo que eso es lo que nos mantiene también muy vigentes porque a pesar de como decía ser una música que tiene más que ver con otras décadas siempre somos una banda que está vigente y que tratamos de mantener una frescura en lo que hacemos si la música es música o te gusta o no te gusta para mí tampoco de hecho me acuerdo cuando salieron las bandas que sonaban igual a Zeppelin pero en la década del 2000 como Wolf Mather o ahora Greta Manfleet está bárbaro está buenísimo pero no es un invento esto esto es un homenaje con elementos nuevos o no sé te llevo a lo que pasa con los Stones lo que pasa es que ya está siempre hay algo que inventar pero todo lo que escuchamos hoy en día ya se hizo no hay o sea Bruno Mars es Michael Jackson o sea los pibes quizás no lo conocen a Michael Jackson a profundidad pero está todo sacado de ahí a un nivel extremo si Ed Sheeran sería Simon no sé el canto autor claro está este pibe ¿cómo se llamaba? Jason Mars era igual al Sheeran y le tiene no sé 15 años más y después canto de autores de ese estilo hay 200.000 o sea nuevo o el hip hop de hoy en día vas para atrás y lo encontrás también ¿entendés? hay The Weeknd es otro afano Michael Jackson pero fuerte o sea fuerte hasta el tono de voz es como el último tema es muy parecido a Baja ¿viste? también claro es más disco es un tiempo más alto pero vos escuchás The Weeknd y yo no lo puedo creer ese artista acá en Argentina lo hubieran puesto contra un paredón y lo hubieran matado como este es el Michael Jackson porque nosotros los argentinos somos bastante más enroscados y castigamos más como vos recién nombrabas a Greta Van Fleet si Greta Van Fleet hubiera salido en Argentina hubieran dicho ¿qué se hacen estos los Led Zeppelin? ¿me entendés? no es que y ahora acá es el mejor disco Greta Van Fleet Reivindicación del Rock sí pero sale una banda acá en Argentina y la destruís ¿me entendés? o sea la crítica me encanta me encanta esto ¿quiénes fueron las últimas bandas globales que para vos cambiaron el eje? si te digo no sé Nirvana cambió el eje Nirvana cambió el eje sí obvio Nirvana inventó un género o sea lo puso un género inventó un género una una forma de ver el mundo este que a la vez fue como una especie de lo que pasó con el punk ¿viste? lo que hizo el grunge esa cosa de bronca de queremos de seguir siendo alternativos y de mostrar la bronca contra el sistema es como un himno de insatisfacción total total totalmente el mundo está todo mal pero eran muy buenos tenían unas canciones tremendas sacado sacado la verdad que sí vos sabés que hacemos tres preguntas así que lamentablemente te toca la voz para saber cómo estás llevando esta cuarentena arranco con la primera así me la saco de encima y seguimos charlando primera ¿qué nos puede faltar en la heladera en la cocina en la alacena de Don Pato durante una cuarentena eso que le pone mal humor si te estás quedando sin eso que salís a la calle enfrentarte al virus para comprarlo en la alacena y en la heladera te hago dos productos lo que quieras vos de un combo una mesa si pasta no puede faltar eso es bien tano eso es tano tuyo te arregla vos tenés son las 6 de la mañana tenés hambre pasta son las 8 de la noche pasta o sea lo solucionás muy rápido y después en la heladera gaseosa light no no coca light tiene que haber sí o sí después los demás son exquisiteces soy de este equipo soy de este equipo de coca light claro es la madrugada viste esa es como pero para y zoom con amigos o un permitido birrin fernet gin que te haces vino que tomas no para ese estilo de cosas whisky como estoy en cuarentena estoy solo prefiero whisky ante todo con unas roquitas si totalmente si estoy con con amigos empezamos con vino y terminamos en whisky en el momento de la charla de la charla y si el whisky el whisky es como tiene algo que viste que te va llevando el vino vos brindás acompañás una rica comida un pedazo de carne carne asada pan y vino dijo Ricardo y el vino te acompaña pero el whisky es para un largo camino es como bueno empezamos acá empieza otra movida mira sabes que soy cero whisky y un amigo mío dijo para entrarle al whisky para que lo entiendas tenés que entender que el trago más seguro en cualquier hotel del mundo es el Jack and Coke claro y después y entonces empecé empecé con eso Jack and Coke con Coca Light ya me criticaba y después me enteré que no era whisky que era Bourbon que no siquiera es Bourbon es Bourbon es otra cosa pero es tan rico que bien que queda bueno voy a la segunda es peligroso el Jack and Coke claro y es peligroso porque tiene ese dulzor viste que está más frío aparte es como un fernet claro y tiene mucho grado de alcohol es verdad te cae más rápido viste en cambio el whisky solo lo vas tomando más tranquilo bueno el trago que estamos tomando en los live shows es whisky empezamos con el whisky con Guido a la tarde para estar relajados y después brindamos ¿te ves un aguante? ¿te ves un aguante? no vamos tomando tomando de a poco porque además yo te digo lo digo públicamente nunca te vives pero el hijo en mi vida y mirá que te he visto 200 veces pero siempre estás impecable sí la verdad que si no me gusta el abrazarme el inodoro ya lo ya pasé por eso no no está bueno no voy a la segunda no sé si tenés flow si usás netflix de youtube además del show del airbag live show ¿qué viste en esta cuarentena que te inspiró que te gustó que sacó una lágrima una sonrisa que te generó un pensamiento una peli una serie mira tengo netflix uso netflix y uso también unas páginas que tienen películas que no están ahí peli peli claro una de esas no es esa pero es una que las tienen buena calidad y está buena pero estuve viendo mucho bueno por ejemplo yo salgo del live show y me vuelvo viste me voy con la cabeza viste hablamos de tantas cosas pasamos por tantos lugares digo necesito ver esta película empezamos a hablar de películas viste y empezamos a tirar escenas y momentos épicos o frases y el otro día me agarró el bicho Spine ayer me vi Robocop 1 Robocop 1 es genial Robocop 1 que Robocop 1 uno se lo imagina viste como vos le decís Robocop alguien y dice una película así de robots toda la historia con las mujeres increíbles la familia y aparte Robocop está basado en Jesucristo viste su muerte su resurrección como lo ejecutan a él lo torturan lo hacen o sea prácticamente es la muerte de Jesús ¿no? y como sucede también en Navidad vuelve en Año Nuevo es como la historia de Jesús propuesta en Robocop y una crítica al capitalismo increíble o sea una burla constante yo se las recomiendo a todos que la vean porque aparte y aparte tiene unos unos efectos está muy bien en La Vez Hoy es una película de 1987 y el director es el mismo director que después hace Total Recall El Vengador del Futuro que es otro peliculón que está su accionario claro pero no no me gusta que la gente piense que porque está su accionario porque Robocop es una película viste de tiros no es una película de tiros Terminator 1 y te diga más Terminator 2 la de Sarah Connor la que está el tema de You Could Be Mine la que el soundtrack de Guns N' Roses es también una lectura de la inteligencia artificial y de cosas que algunos ya están diciendo que está pasando bueno el otro día el último programa del live show empezamos con eso hablando de Terminator incluso teníamos todo el fondo del T-800 que es el robot el exoesqueleto y Terminator también va casi todas las películas que nos gustan o que perduran en el tiempo tienen son mitologemas ¿viste? están basados en la Biblia Sarah Connor por ejemplo Terminator es increíble porque cuando vos ves la Biblia como pudo quedar embarazada la Virgen ¿no? si no era Virgen no tenía nadie sin embargo tiene un hijo por un milagro lo que sucede en Terminator es lo mismo Sarah Connor queda embarazada por alguien que no existe por alguien que viene del futuro pero que nadie existe solo ella lo vio como un ángel que vino a dejar a sembrar una semilla y nace John Connor JC Jesús Cristo y esa es Sarah y esa es Sarah y aparte hay toda una cuestión que es el nombre de la madre del pueblo hebreo hay una cosa hay mucha data en Terminator no es tiro robot ¿viste? no bueno eso es Sarah me encanta hay como una primera lectura las grandes películas se han tenido varias capas de lectura ¿no? es como un libro como una buena canción que la escuchás y la volvés a escuchar y la volvés a redescubrir y la primera lectura de Terminator sí es una película que habla de cómo la inteligencia artificial se va a convertir en el próximo enemigo del ser humano y la otra lectura es todo esto que estamos hablando ahora Cristo la Virgen María la búsqueda de la persona indicada del elegido del iluminado el One claro la búsqueda de tu creador ¿no? John Connor vive crecioso buscando a su padre y tiene una figura de su padre que es como un superhombre que vendría a ser después Schwarzenegger un sobrenatural que le pedas un tiro y sigue es la manera de demostrar que el tipo es superior que no muere no es increíble es una gran película y tiene mucho vuelo está bueno yo así vi en estos días vi el gran pez que se la muestra mi dejado de 12 vimos de mendigo a millonario sacada sacada para entender cómo funciona la bolsa espectacular el gran pez es hermoso también es una película hermosa y estoy pensando porque vemos clases yo lo que le propongo es ver películas previo a que existía internet claro para que vea lo que era llamar por teléfono lo que era eso bueno voy a la tercera me la dejaste picando vos sabés que Harvard el MIT Yale pusieron todos cursos para estudiar gratis cursos que duran cuatro semanas ocho semanas algo impensable cursos que valen 50 mil dólares grata que están los profesores después Ableton Logic FL montones de empresas de software lo pusieron 90 días gratis para que la gente los investigue en la casa si pudieses estudiar algo nuevo que decís esto me va a nutrir me va a nutrir como pato como erba como mi todo ¿qué estudiarías? una pregunta ¿qué estudiaría? me gustaría me gustaría la que estoy estudiando yo me metí en una te lo voy a mostrar la tengo acá la verdad que me metí bueno tiene todas estas cosas no tenés que ir haciendo como ibas pasando de clase pero mirá mirá cómo llegamos bien bien muy bien buenísimo y es tremendo porque no es que no importa si sos católico si sos judío si sos musulmán si sos ateo si sos agnóstico sino que te mandan a foros a hablar con gente que hace el mismo curso entonces se arman unos foros increíbles entonces uno te habla de África y dicen mirá acá la religión es el jefe de la cuadra totalmente y otro te habla de Jesús que cómo vas a hablar así de Jesús y te están como en todos los extremos claro no está buenísimo creo que lo que pasa que la Biblia por ejemplo es un es un libro de los más importantes de la historia de la humanidad o sea suceden tantas cosas alrededor de la iglesia negativas que es muy bastardeado y la gente especialmente los más chicos es como que quieren deshacerse de todo eso pero en realidad en realidad la religión y la Biblia es una herramienta de pensamiento ¿viste? va más allá de 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 ser cristiano de ser judío de ir a la iglesia de rezar la Biblia es una herramienta de pensamiento igual que la religión igual que ¿viste? es como yo creo que habría que darle un poquito más de bola no desde el lado tal vez de ir a rezar eso cada uno del dogma si vos no hablás del dogma hablás del contenido del contenido de lo que significa la historia de por qué está ahí ¿viste? de dónde salió toda esa data ¿viste? es muy es muy interesante como para darlo así como ¿me entendés? como este es un libro ¿viste? de los curas pedófilos no, curas pedófilos matémoslos a todos ¿viste? porque eso eso es algo que algo horrible si es como policías secuestrados exactamente lo peor pero incluso peor porque esto juega con la fe de las personas y es algo mucho más bajo total entonces es como hay que matarlos es de lo peor que hay es de lo peor que hay es de lo peor que hay pero no le podés echar la culpa a la religión por eso ¿me entendés? de hecho mirá lo que te digo te interrumpo un segundo una de las cosas que me dijeron a mí cuando averiguo eso porque yo creo mucho más allá de la religión en el resultado final en el camino final o sea el dios judío es el mismo que el musulmán el mismo que el católico el mismo que las tribus el mismo que el mismo del que dice lo llamo universo o energía no importa pero es muy loco es muy loco cuando yo empecé a decir ¿cómo los cristianos tienen la mancha de los curas pedófilos? ¿cómo pudieron permitir eso que lo más bajo que hay? y me explicaron que los que nacen con el chip roto o sea una persona que puede tocar a un niño o hacerle daño a un niño que ya está mal se identifica a sí mismo así soy un monstruo entonces se mete en la iglesia para dos cosas se mete a estudiar eso para dos cosas primero para camuflarse porque dice bueno y después para pedir perdón todo el día pido perdón porque soy un desastre y en un momento le salta la ficha y vuelve a hacerlo o sea es muy loco eso es como que la iglesia también es un imán para ese tipo de personas claro es que es como la iglesia fue utilizada para el bien y para el mal o sea tanto en política en geopolítica en la historia es algo como vos decís es un imán que puede atraer a mucha gente es poder y entonces es como el ex lutor ¿viste? es un genio pero lo utiliza para el mal ¿me entendés? es como un imán pero bueno lo usamos para qué para destruir en vez de para para crear entonces es peligroso pero no por eso tenemos que destruirlo ¿viste? hay que cuidarlo ¿cuándo es el próximo? el próximo live show el próximo es el miércoles estamos haciéndolo casi todos los miércoles salimos y tal vez hacemos un domingo o un viernes claro pero el miércoles es como el día el día fijo claro voy a estar atento el miércoles bueno para cerrar te voy a hacer un juego de guitarristas porque me voy a arte simplemente ok hay que llegar a 5 las reglas las vas a poner a casa ok yo te voy a dar dos opciones y tenés que elegir una va a estar difícil es como un partido de truco arranco sencillo Kirchamett o Eddie Van Halen Eddie Van Halen ni duda 1-0 ganas vos ¿por qué? pará ¿por qué 1-0? ya te vas a dar cuenta ok arrancaste ganando con Eddie Van Halen ok entonces Eddie Van Halen o Walter Jardino lo que pasa es que habría que le faltan slots a la pregunta es así es verdad Walter Jardino es verdad tenés que elegir lo que el corazón te dice en este momento por gusto no hay razón sino que Walter Walter uno igual no lo que pasa es que no te voy a elegir Walter porque me vas a poner otro argentino entonces como no quiero esa pelea argentina argentina porque elijo a Walter puede ser argentino pero no me quedo con Van Halen Van Halen dale seguido con Van Halen yo te voy a decir un dato si elegías a Walter Jardino te empataba 1-1 estás 2-0 ganando ok Eddie Van Halen Eddie Van Halen o Jimmy Page Jimmy Page 2-1 gol para mí Jimmy Page o Joe Perry que me falten hay que venir es amor es amor es sobre amor bueno Joe Perry Joe Perry estuve con él estuviste con Joe estuve con Joe Perry es una cosa espectacular 2-2 Joe Perry o John Fruciante Joe Perry 3-2 para vos ya llegué a 5 voy a tener que poner un ancho Joe Perry Joe Perry o Jimmy Hendrix en el corazón si es por el corazón si es por el corazón no tengo que no es que Jimmy Hendrix está en otra liga Jimmy Jimmy Hendrix 3-3 te dije que tuve tirón ancho el tema es ahora claro Jimmy Hendrix o Luis Salinas no Hendrix Hendrix es muy difícil ganarle 4-3 match point Jimmy Hendrix o pienso en el de audio slave no lo voy a elegir pienso en el de audio slave slash Jimmy Hendrix o slash vamos a elegir slash 4-4 match point el que gana gana pero que reglas son estas es así mirá te lo digo antes del final dale si bancás al tuyo si bancás al que elegiste previamente es punto para vos ah ok si ahora si ahora bancás a slash por sobre el mío ganás ok si yo te saco de slash solamente tenés que ser honesto con vos mismo nada más claro si te saco de slash gano yo ok slash o Gustavo Cerati como guitarrista te estoy hablando no slash slash te doy la mano buen triunfo te hice te hice sufrir te hice sufrir sí porque estuve con Joe Perry sí estuve con Joe Perry un genio con Steven Tyler también la verdad que son muy buena onda está bien pero Steven es más un cliché lo entiendo me parece un capo mejor cantante de la historia otro día te lo hago de cantante pero pero Joe Perry yo he tenido el disco Let the Music Do The Talking sí eso somos pocos y tiene dos discos Joe Perry tiene uno me acuerdo marroncito también lo he tenido que no me acuerdo ahora el nombre pero bueno pero bueno nada Pato te pongo las tres mejores preguntas que seleccionamos aquí ok y cerramos podés contestar con la cara ok puede ser que el chizo esté de invitado en el disco y con el chizo nunca se sabe porque realmente es una persona que está como en su mundo y nosotros esas cosas como lo mismo que hablamos al principio los invitados si se dan se dan si no se dan no se dan el chizo vino a tocar al Vorterix y no es algo que planeamos viste nos juntamos tocamos varias veces y terminamos tocando en un concierto de ellos y después vino al Vorterix puede ser sí claro que puede ser lo del disco ojalá ojalá la verdad que sí ¿trabajaste con Álvaro Lovilijara ya? trabajé no trabajamos estuve en el verano haciendo un par de cosas con él pero nunca grabamos un disco completo ni nada de eso mira porque históricamente lo grabó a las rengas ahora que pienso y para mí podrían ser algo enormes en el verano grabamos estuvimos grabando con varios músicos en Punta del Este estuvimos haciendo una movida y nos quedamos grabando el chizo estaba también grabamos ah es verdad que le dijiste que yo me iba ajá ah estabas claro estabas allá también y estuvo bueno estuvo bueno eso todavía lo estamos terminando pasa que el coronavirus la pandemia esta de mierda o sea es como que cambió la perspectiva de todo el año de muchas cosas entonces de hecho hay 200 mensajes cuando venís a Paraguay cuando venís a Uruguay cuando venís a Chile cuando venís a Córdoba no se sabe no se sabe no hay agenda de hecho preguntan qué pasó con el Luna y están en lo mismo estamos en lo mismo lo de Luna yo creo que esta semana que comienza tendremos las novedades porque ya estamos más cerca de la fecha nosotros estamos haciendo todo lo posible para tratar de hacerlo si es que se dan las condiciones ¿no? pero me da qué buena esta de Oriana hablando de eso hablando de un Luna que fue tremendo ¿se tiene que puede haber algo más grande que un sinfónico? porque es como el sueño del pide se lo dije a Abel Pintos el otro día le digo che Abel es que te tocaba decirlo con la madre que tener una sinfónica a tu disposición es como lo más lindo que te puede pasar mirá cuando hicimos el sinfónico y que hicimos el Luna Park iban a hacer tres movimientos el primero que hicimos en la usina el segundo en Luna Park y un tercero en otro lado terminamos o sea salió tan bien el Luna Park el sinfónico fue algo tan increíble que estábamos todos llorando ¿viste? tocamos el Ave María la Quinta Sinfonía de Beethoven la Novena de Beethoven la Marcia Turca de Mozart Adiós Nonino de Piazzolla abrimos con Strauss pasamos por Paganini Schubert o sea y fue algo tan épico y además repertorio nuestro que tiene sinfónica encima que terminó dijimos stop con esto porque ya quedó muy bien incluso ahora se está editando parte del material este vamos a ver qué hacemos quizás en esta cuarentena lo largamos es algo que dijimos bueno está ese material tal vez es hora es el momento de mostrarlo vos sabés que yo no sé no sé si lo hicieron o no pero me acuerdo de ustedes tocando November Rain para amigos en lugares chiquitos no 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 en un show público no sé si después la tocaron habitualmente o no ¿la hiciste con Sinfónica en November Rain? no 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 una vez sola la tocamos November Rain y fue hace muchos años yo me acuerdo en la que digo yo es privado me parece o subiste a tocar November Rain con alguien no 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 vos puede ser alguna cosa así yo en piano boludeando pero con la banda lo tocamos una vez sola en el año 2009 creo por ahí vino el hijo de Charlie García Miguel García a tocar el piano en un show en Rumi ¿te acordás de Rumi? Rumi a ese día digo yo ah bueno ahí claro ahí en Fidelal Corta en Fidelal Corta y Pampa donde era un lugar estaba ese día ¿en serio boludo? sí ese día te digo de la vez pues no me acuerdo si hubo un evento privado o qué ahora me acuerdo que en el cielo de mí claro fue un evento medio privado porque creo que nos entregaban el DVD de oro una cosa así un DVD de oro que habíamos sacado e hicimos una fiesta y fue una cosa privada pero también había gente me acuerdo que fue una noche me estoy acordando de cosas en esa época nosotros andábamos en limusina a todos lados entonces vivíamos en los hoteles de Buenos Aires en el ¿cómo se llama? el que está sobre el 9 de julio el paramericano el paramericano y otro más y vivíamos en hoteles te juro no sé lo desastre que hemos hecho ahí era era fantástico y caíamos con la limusina a todos lados pero claro esa vez lo tocamos en vivo y después nunca más lo tocamos completo digamos claro yo dije cuando tenía la sinfónica capaz era pero para esta es muy buena la que dice una neurona porque habla de otros países ¿cómo están con la expansión? ¿no? obviamente que ya han hecho sus experiencias afueras están súper sólidos en la Argentina ¿cómo ves después de esta situación? ¿cómo gira incluso europea? ¿fortalecerte en Estados Unidos? ¿no? ahora que el idioma español incluso está tan fuerte bueno este año teníamos planeado México la fecha de México ya se pasó Perú Colombia Bolivia Paraguay España Barcelona todo se puso todo todo stop pero está eso ahí para que cuando pase todo esto se remonte Che Pato íbamos a hablar un ratito nos fuimos a carajo agradecerte esto en cualquier momento se corta dice que a la hora corta Instagram así que nada primero agradecerte saber lo que te respeto que te admiro es un tipazo te quiero así que nada un placer poder saber cómo estás saludo ahí a toda a toda la familia y cerrame con una cerrame con te doy el poder para cambiar una cosa del mundo que recibimos al que como le digo yo nos van a dar cuando liberen a Ubi se empieza a liberar la cuestión aparece la vacuna te doy el poder de cambiar una cosa ¿qué cambias? como no hay mucho tiempo y no podemos expandirla mucho creo que es algo que vos y yo lo vamos a porque si podría decirte el hambre en el mundo y todas esas cosas que es algo que queremos todos pero para hacer algo más gracioso trataría de que la Coca-Cola tenga el mismo sabor en todos los países porque ya cambia lo decís por Uruguay además yo te entiendo y eso es un drama ¿viste? igual muchos tiraron la distribución de la riqueza no sé si viste The Hole no, no la vi bueno en ese sentido de cómo analizamos las películas de lo nuevo que hay en Netflix y en Flow y no sé qué te recomiendo tres cosas la de Jordan tremenda poco ortodoxa la vi viste el final bien el final me falta ver el último capítulo no lo vi ese es el único que cuenta me pudre boludo no puedo ver series boludo me cuesta muchísimo último esfuerzo la voy a ver la tengo que terminar ese y te iba a decir cuál era te dije poco ortodoxa la de Jordan ah y el hoyo mirá el hoyo para verlo el tema de la distribución de la riqueza te va a interesar la voy a ver así la analizan ahí en el programa y nada los veo el miércoles ahí y en el mundo real cuando sea posible dale brother muchas gracias a vos nos vemos saludos ahí a tu gente que está del otro lado vamos un abrazo enorme un genio un genio Gracias.